Tú me prometiste volver Tú me dijiste desespérame Tú me prometiste volver Tú me dijiste desespérame Creído en tus palabras Yo te esperé, yo te esperé Ahora me dices Todo ha cambiado Que nuestro amor ya terminó Creído en tus palabras Yo te esperé, yo te esperé Ahora me dices Todo ha cambiado Que nuestro amor ya terminó Ya no llores, luzmente Y nos vamos a Chavia de Huarochirí Cuánto tiempo yo te esperé Mi juventud por ti perdí Cuánto tiempo yo te esperé Mi juventud por ti perdí Ahora me dices Todo ha cambiado Que nuestro amor ya terminó Ahora me dices Ahora me dices Todo ha cambiado Que nuestro amor ya terminó Y nos vamos a Chavia de Huarochirí Ahora me dices Ahora me dices Todo ha cambiado Que nuestro amor ya terminó Ahora me dices Todo ha cambiado Que nuestro amor ya terminó Ahora me dices todo ha cambiado Y nuestro amor ya tendrá